Dos hombres viajaban en tren en un recorrido de cientos de kilómetros por los Estados Unidos. Como el viaje era tan largo, pasaban el tiempo hablando sobre cualquier cosa que les viniera a la mente. Hablaron acerca del clima, platicaron sobre política, compartieron experiencias de su niñez, de su familia y su matrimonio. La conversación finalmente se desvió hacia la religión. Uno de ellos era ateo, el otro cristiano. El primero no creía absolutamente en Dios, el otro tenía una fe sumamente firme. El ateo jamás había leído la Biblia. El amigo creyente la leía continuamente. El tema de su discusión, esa calurosa tarde de verano, giró en torno a la persona de Jesucristo. El ateo le hizo a su amigo cristiano algunas importantes e incisivas preguntas, tales como, ¿por qué eres cristiano? ¿No crees que es simplemente un accidente geográfico, consecuencia de haber nacido en un país cristiano? ¿En qué es Jesús diferente de cualquier otro hombre importante? ¿Acaso es más que un maestro virtuoso o un filósofo moralista? Dime, ¿cómo puedes estar seguro de que Jesús fue realmente lo que dijo ser? ¿Cómo puedes estar seguro de que Jesús es divino y de que su oferta de vida eterna es real? Las preguntas del ateo en el tren, en esa tarde de verano, son todas razonables. Su amigo cristiano le dio algunas respuestas como pudo. No hay duda alguna de que hay respuestas sólidas a esas interrogantes, y la comprensión de tales respuestas significa vida eterna. Ciertamente nuestro mundo ha visto desfilar muchos hombres famosos. Muchos de ellos han hecho su contribución para hacer de este mundo un lugar mejor. Reyes, presidentes, religiosos, jefes militares, científicos y artistas han dejado su huella en el mundo. Sus nombres son mundialmente famosos. Pero hay un hombre que sobresale por encima de todos los demás. Aún la historia se divide en dos partes, antes y después de su nacimiento. Ese nombre es Jesús. Jesús es el nombre más famoso de la historia. Sin embargo, una cosa es haber escuchado su nombre y otra saber quién realmente es. Esta noche me gustaría presentarle en forma más completa a ese Jesús de la historia, el Jesús de la Biblia. Comencemos por el principio. Tal vez se pregunte, ¿quién es este Jesús? ¿En qué es diferente? ¿Fue solamente un buen hombre, un maestro o filósofo moralista? Dos de sus discípulos se preguntaban lo mismo. Cuando Jesús se encontró con dos de ellos en el camino a Emaús, el domingo de su resurrección, les mostró las profecías que se habían cumplido en esos últimos días. En Lucas, capítulo veinticuatro, versos veinticinco y veintisiete, dijo, «¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de Él». Examinemos ahora algunas de esas evidencias que prueban que Él, Jesús, es verdaderamente el Mesías predicho. Primeramente, veamos su nacimiento milagroso. Mucho antes de que Jesús naciera de María, Isaías había profetizado. «Por tanto el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel». Isaías siete catorce. Jesús tiene muchos nombres. Emanuel, Jesús, Salvador, Cristo y Mesías. La profecía de Isaías, con respecto al nacimiento virginal de Jesús, había sido escrita seiscientos años antes de que ocurriera. Un ángel mencionó esta profecía como prueba de que Jesús era el Mesías. Veamos cómo el ángel le describió a María ese nacimiento virginal. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, 18. Examinemos ahora su lugar de nacimiento. En Mikeas, capítulo 5, versículo 2, se decía, «Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel». Es extraordinario que Jesús haya nacido en Belén, exactamente en la ciudad que la profecía había indicado, con setecientos años de anticipación. Jesús nació en Belén de Judea, Mateo 2, 1. El Nuevo Testamento confirma el cumplimiento de la profecía de Mikeas. Jesús fue más que un hombre bueno, más que un maestro o filósofo moralista. Jesús era el divino Hijo de Dios. Nació de una virgen, como lo profetizó Isaías. Nació en Belén, como lo predijo el profeta Mikeas. La profecía bíblica revela con claridad los detalles importantes de la vida de Jesús, con centenares de años de anticipación. Todas estas profecías se cumplieron con exactitud. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan. Su amor hizo que Jesús, su Hijo, viniera a esta tierra a vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar, a fin de que pudiéramos tener vida eterna, y si aceptamos su plan de ser nuestro Salvador, podemos disfrutar de la vida eterna y la salvación. Hace dos milenios, unos sabios de Oriente estudiaron las Escrituras. Leyeron acerca de un gran rey que aparecería, y se dieron cuenta de que había llegado el tiempo de su arribo. Sabían que era tiempo de su venida, y la estrella era la señal del ya recién nacido rey. Encontraron a Jesús en Belén, e inclinándose ante él, lo adoraron. Lucas 2, 7, dice, y dio a luz a su Hijo primogénito. Le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en la posada, así que Jesús fue colocado en un pesebre, donde se daba de comer al ganado. Nació completamente indefenso. Su madre era una mujer buena, pero muy joven, cuando el ángel le anunció que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Como era el Hijo de Dios, era tan completamente Dios como lo era su padre. El apóstol Pablo dice que era igual a Dios, y sin embargo, tomó la forma de siervo en semejanza de hombre. Filipenses 2, 6, dice, existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús vino a ser como nosotros, y vivió en esta tierra, pero era limpio, puro y sin mancha, a fin de poder dar su vida en sacrificio para que tuviéramos vida eterna. En las últimas veinticuatro horas de la vida de Cristo se cumplieron en todo detalle decenas de profecías centenarias. Consideremos, por ejemplo, la traición por parte de Judas. En Salmos 41, 9. El salmista había predicho, «Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón». El apóstol Pedro le preguntó a Jesús quién lo iba a traicionar, y Jesús respondió, «Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy».» Juan 13, 26. Veamos también el precio pagado al traidor. Zacarías 11, 12. Había predicho, «Y pesaron por salario mío treinta piezas de plata». En Mateo 26, 14 y 15, leemos, «Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?». Ellos le asignaron treinta piezas de plata. En cuanto a sus azotes y abuso, dice Isaías 56. Veamos ahora otra evidencia, la forma como fue abusado y azotado. En Isaías, el capítulo cincuenta, versículo seis, dice lo siguiente, «Entregué mis espaldas a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos». Mateo 26, 67 da el cumplimiento. «Entonces le escupieron en la cara, y le dieron de puñetazos, y otros le dieron bofetadas». En cuanto a las manos y los pies horadados, dice la palabra, en Salmos 22, 16, «Y horadaron mis manos y mis pies». Después de la resurrección, Tomás, uno de sus discípulos, quien dudaba de su resurrección, hizo referencia al hecho de que los pies y manos de Jesús habían sido en efecto horadados. Dijo, «Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, no creeré jamás». Juan 20, 25. La profecía mesiánica vaticinaba que sería contado entre los transgresores. Note cómo se cumplió directamente esta profecía sobre Cristo. Isaías predice, en el capítulo cincuenta y tres, versículo doce, fue contado entre los transgresores. En Marcos, capítulo quince, versos veintisiete y veintiocho leemos, «Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la Escritura que dice, con los inícuos fue contado». También se decía que del Mesías echarían suertes sobre su ropa. El rey David dijo lo que pasaría con la ropa de Jesús mil años antes de la muerte del mismo. Salmos veintidós, dieciocho. «Reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes». En Juan diecinueve, versos veintitrés y veinticuatro, leemos, «Los soldados tomaron los vestidos de él e hicieron cuatro partes. La túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba abajo. Dijeron, «No la apartamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será». Las palabras que Jesús pronunciara en la cruz también estaban predichas. En Salmos, capítulo veintidós, verso uno, dice, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Comparemos este versículo del Antiguo Testamento con Mateo veintisiete cuarenta y seis. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Palabras que pronunciara Jesús justamente antes de morir a la hora nona. Tengamos en mente, amigos, que muchas de esas profecías estaban totalmente fuera del control humano de Jesús. Él no pudo haber arreglado el lugar de su nacimiento, la forma de su nacimiento, la traición que le hizo Judas, o los eventos relacionados con su muerte. Jesús fue verdaderamente quien Él decía ser, el Mesías. Al corgar de la cruenta cruz, lacerado por los azotes, clavado de pies y manos, coronado de espinas, y siendo escarnecido y burlado, bien podría haber llamado a diez mil ángeles para que destruyeran el mundo y lo dejaran libre. Pero no habría podido salvarnos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si alguien realmente se interesa en usted? Jesús sí se interesa. Lo demostró hace mucho tiempo, en un monte en las afueras de Jerusalén. ¡Qué increíble amor! Esto hace que se doblegue nuestro orgulloso corazón. Pudo haber llamado en su ayuda a diez mil de ángeles, pero gracias a Dios que no lo hizo. En vez de ello, murió por ti y por mí. La pregunta más importante es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Jesús vino a esta tierra a vivir una vida perfecta, y ponerla en lugar de nuestra vida pecaminosa. Murió la muerte que debíamos haber muerto nosotros, a fin de que podamos vivir para siempre. La Biblia dice de su sacrificio. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Él fue afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, versos 3 al 7. Aquí encontramos que la Biblia se refiere a Jesús como al cordero. En muchas otras partes de la Biblia es llamado el cordero. Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, habla del libro de la vida del cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Y en Apocalipsis 5, versos 8 y 12, se habla de los veinticuatro ancianos que se postran delante del cordero, diciendo, Digno es el cordero que fue inmolado. Jesús, el cordero, nos salvó de la muerte eterna y nos ha dado vida eterna en su lugar. Porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo en Romano 6, 23. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adán y Eva pecaron y fueron separados de Dios. Dios tuvo que sacarlos de su hogar en el huerto, y ya no pudieron comer del árbol de la vida. Su vitalidad decayó gradualmente hasta que murieron. Génesis 3, 24. Expulsó, pues, al hombre, y puso querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Dios les habló de su plan de salvarlos. En Génesis, capítulo 3, verso 15, leemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, seguidores de Satanás, y tu descendencia, seguidores de Cristo. Ahí está Jesús, que herirá en la cabeza a Satanás, y a Satanás, que herirá en el talón a Jesús. ¿Qué significa herir? El término hebreo para herir significa aplastar. Aplastar la cabeza es más serio que herir un talón. Cristo vencería a Satanás. Dios hizo algo más para recordarle su plan al hombre y para restaurarlo. Instituyó el sistema de sacrificios. La persona mostraría su fe en el Cordero de Dios, Jesús, quien iba a morir un día para darle vida eterna a quien aceptara su sacrificio. La Biblia no nos dice exactamente cuándo comenzó el sistema de sacrificios. Adán y Eva estaban desnudos, y Dios les hizo ropa de pieles de animales. En el siguiente capítulo de Génesis, Caín y Abel traen sacrificios. En Génesis, capítulo 4, versos 4 y 5, leemos, Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Dios no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho. Génesis 4, 5. Abel trajo un cordero, que representaba al Cordero de Dios, pero Caín trajo del fruto de la tierra. La ofrenda de Caín no mostraba fe en el Cordero inmolado de Dios. En Hebreos 9, 22, leemos, Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les enseñó muchas lecciones a través de las ceremonias del santuario que le había pedido a Moisés que construyera. El santuario o tabernáculo era una réplica del verdadero santuario que está en el cielo. Una de estas ceremonias era la Pascua. El día catorce del primer mes se había instruido a la gente a matar un cordero y poner su sangre en el dintel y los postes de la puerta. Era la señal de que estaban cubiertos por la sangre del cordero. Esa noche el ángel destructor pasó sobre los hogares que estaban cubiertos por la sangre y no hizo daño a ninguno que estuvo dentro. La Pascua iba a recordarles que solamente la sangre del cordero puede librar de la destrucción. Los animales eran sacrificados, no podían limpiar del pecado, sin embargo. Pero la fe del pecador arrepentido en el sacrificio de Dios podía salvarlo del pecado. Hebreos 9.26 dice, Él, Jesús, se ha presentado para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. En Hebreos 10.4 se nos advierte, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10.4. Juan el Bautista anunció la venida del Mesías. Al bautizarlo, dijo de Jesús. Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El sistema ceremonial de sacrificios había estado señalando hacia el Mesías el Cordero de Dios. La sangre derramada de cada cordero que moría había representado durante siglos la sangre de Jesús derramada por nosotros. Jesús, amigo que me escuchas, es el Salvador del mundo. Jesús es el que perdona, el que nos libra de la culpa. Jesús nos enseña cómo vivir. La vida de Jesús es nuestro ejemplo, nos da poder, nos transforma en lo más íntimo. Jesús nos da una nueva vida. Durante uno de los intentos de Sir Ernest Shackleton para cruzar el océano Antártico en 1914, su embarcación, el Endurance, fue destrozada por un témpano de hielo. La tripulación navegó a la deriva por varios días hasta que pudieron desembarcar en Isla Elefante. Shackleton había hecho que sus hombres acamparan allí, donde podían conservar sus provisiones y tratar de sobrevivir el invierno que se avecinaba. Pero pronto se dio cuenta de que nadie vendría a rescatarlos. Nadie tenía la menor idea de dónde se encontraban. Estaban aislados del resto del mundo, separados por el helado y tormentoso océano Antártico. Sólo había una esperanza de salvación. Alguien tenía que cruzar ese hostil océano y pedir ayuda. Shackleton comenzó a acondicionar para el viaje un bote ballenero de unos siete metros de largo. Eligió entonces a seis hombres que lo acompañaran. Debían cruzar mil doscientos kilómetros de un mar tempestuoso a fin de llegar a una estación ballenera noruega en las heladas islas georgias del sur. Parecía una tarea imposible, en una embarcación abierta, en la temporada más tormentosa del año. Pero Shackleton partió con sus hombres. Por varios días se mantuvieron muy juntos bajo una cubierta de lona provisional, con la proa enfilada hacia las rugientes olas, orando porque el viento no despedazara la pequeña vela. Soportaron el frío que calaba hasta los huesos, las bolsas de dormir duras por la congelación, el agua helada que corría por sus espaldas, el hambre y la sed. Catorce días después de iniciado el viaje, cuando todos estaban casi muertos de sed y por la exposición a los elementos, avistaron los negros peñascos de las islas georgias del sur. Shackleton lo había logrado. Pronto partiría un buque para rescatar al resto de sus desamparados hombres. Amigo, amiga que me escuchas, cuando Dios nos vio sumidos en nuestro dilema. Aislados en nuestra isla desamparada y rodeados por un mar infinito de pecado, se lanzó Él mismo a ese hostil océano. Tomó para sí la helada y asesina vastedad del pecado de la humanidad. No hay nadie como Él en todo el universo. Jesús es el único que puede salvarnos. Jesús es el único que puede quitar nuestra culpa y transformar nuestra vida. Él es el único que puede ofrecernos vida eterna. ¿No te gustaría levantar la mano ahora y decir, Sí, Señor Jesús, te acepto esta noche como mi Señor y Salvador. Sí, Señor, creo que moriste por mí. Sí, Señor, te entrego mi vida. Levanta la mano ahora mientras oramos. Amante Padre celestial, reconozco que soy pecador, que necesito a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Abro mi corazón y pido que entre en mi vida. Lo acepto como mi Salvador, ahora y siempre. Y estoy, ahora, consciente de que mis pecados han sido perdonados, y a la expectativa de ese día, cuando ese Jesús, mi Salvador, el Cordero tuyo, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.